El candidato de Loredo no mejora en nada, porque le va a cambiar el color del uniforme a los policías, pero van a seguir siendo los mismos. Nosotros proponemos algo mejor, que es sumar efectivos de policía municipal para complementar la fuerza que tiene la policía. No hablo nada de articular con la policía antinarcotráfico, no hablan del tema del narcotráfico. Claramente creo que fue un anuncio producto de marketing, de que están desesperados porque están muy atrás en las encuestas, Esto vamos a asistir a una campaña de agresiones en estas dos semanas, prácticamente inédita en los últimos años en Córdoba. Se vienen palos duros para todos. Ah, estás anticipando una campaña que se va a endurecer, ¿no? Sí, sí, mucho. El pedido es que volvamos a una agenda de propuestas, con respeto, ellos proponen una cosa, nosotros proponemos otra cosa. Además me extraña muchísimo, yo lo conozco a Daniel hace mucho tiempo, y ustedes también lo conocen. Me extraña muchísimo el rol, no sé, que le están obligando a... A la Pasarini, ¿no? Sí, el rol que le están obligando a cumplir. Nunca lo vi con ese tono, con esa violencia, en una discusión tan turbia. En su lista hay gente que está hoy sospechada de estar en situaciones comprometidas. Lo que yo pido es que alejemos a la política de Córdoba del narcotráfico. No me tiene que contestar a mí, tiene que tomar decisiones con la gente que tiene la lista. Hoy se publican fotos donde hay material de campaña, droga y plata. Donde gente muy allegada, un candidato de su lista, quería que le devuelvan esa plata para pagarle a los punteros. Entonces, eso a mí no me enoja, me preocupa. El Tren Ligero, que tenga dos etapas, es un volumen de inversión que requiere la apoyatura de otras jurisdicciones. Nosotros hemos conversado de esto con los equipos técnicos de quien seguramente, a nuestro juicio, de Juntos por el Cambio, o uno u otro, será presidente de la Argentina. No se puede hacer esto de forma unilateral. Con respecto a la propuesta del Tren Ligero, me parece que es una propuesta ligera de contenido, porque él pertenece a una gestión que cuando gobernaron la ciudad no le ponían ni rampas para discapacitados a los colectivos. Y venir ahora a hablar de un proyecto donde plantea modalidades, está en todo su derecho, pero me parece que es poco creíble lo que dice en función de lo que hicieron cuando les tocó gobernar. Yo te reconozco muchas cosas, pero en 24 años este tema, no hay quien diga que lo has resuelto. Entonces, dame los recursos a mí, dame los agentes policiales a mí, dame la infraestructura, yo me comprometo personalmente al riesgo del cuero mío, de mi gestión, de mi equipo, yo me comprometo ante el ciudadano de Córdoba, me voy a hacer cargo del tema, voy a estar encima de cada uno de los policías. Daniel Passerini es desconocido para el 23% de los ciudadanos que votan en esta elección. Eso es bueno o malo. Y a Rodrigo de Loredo no lo conoce el 11% de los ciudadanos que van a votar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida formal a la redacción abierta y obviamente como estamos a 72 horas o 3 días del cierre de campaña para saber quién será el sucesor de, bueno, ya a menos, me miran acá los compañeros, los colegas periodistas, un poquito menos de horas del cierre de campaña para los comicios municipales. Próximo 23 de julio vamos a saber, esperemos, en teoría vamos a tener un sistema de conteo rápido y que va a determinar esa misma noche quién será el que suceda a Martín Llargora en el municipio cordobés. Campaña que, como vieron ustedes en la introducción, no es que hayamos dejado de lado a los muchos candidatos que hay en la Intendencia, pero como la elección va a tender seguramente a polarizarse entre dos de los principales candidatos, hemos hecho un poco un juego de contenidos con los últimos dichos, las últimas acusaciones cruzadas, los últimos dimes y diretes de uno hacia otro entre Paserini y De Loredo, De Loredo y Paserini. Ya presento aquí al panel Milagros Fagiani, que es licenciado en Ciencias Políticas, consultora analítica 427. ¿Cómo estamos Milagros? Gracias por venir nuevamente. Muchísimas gracias, un placer. Y Adolfo Ruiz y Juan Manuel González, periodista de la Voz, periodistas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, agradecido el invitación. Buenísimo. Bueno, justamente, gracias por venir ustedes para ver cómo viene este tramo final. Todavía podemos hablar todo, no estamos en jueves o viernes que estemos en vida. Que es medio obsoleta la vida ya, ¿no? Esta cuestión de la vida. Sí, uno no le encuentra mucho el sentido, sobre todo con las nuevas plataformas, las nuevas estructuras y las nuevas posibilidades de conversación social que existen. Es casi analógica desde como el tiempo de que las noticias... Que había que comprar el diario para saber las noticias. Es casi lo mismo. Totalmente, me parece... La vida es para los candidatos, de todos modos, ¿no? Sí, pero... La vida es para los candidatos. La vida es para los candidatos, pero bueno, en los espacios periodísticos tampoco podemos hacer mucha referencia, no podemos hacer referencia. Se tiran encuestas por Twitter, por Instagram, se tira de todo un poco. Sí, en el mundo digital la vida no existe, básicamente. Incluso para los candidatos, en muchos casos. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo ven este último tramo de campaña? Habrá análisis general. ¿Vieron, escucharon propuestas o fue más... Siempre es más fuerte el ruido de las acusaciones cruzadas que lo que puedan sonar las propuestas. ¿Cómo lo vieron ustedes, Adolfo? Yo, personalmente, contrario por ahí a lo que puede opinar o lo que opina la mayoría, que está muy hastiada y muy cansada de los políticos y de los partidos políticos, me parece que ha sido un proceso que, si bien ha tenido una dosis importante de chicanas y de barro, que son entendibles y que son parte también del juego político, me parece que ha sido una campaña en la que se han escuchado propuestas. Tengo la sensación de que los dos principales candidatos, los dos candidatos, como aclaró la reacción, con más posibilidad de llegar, han tirado ideas sobre la mesa, insisto, más allá del barro. Y tengo la sensación de que también el hecho de que se vote en forma de diferencia a la fecha de elecciones en la ciudad con la provincia, te permite justamente abrir el juego a propuestas. Por eso me pareció interesante lo del candidato de la oposición con su idea de 60 propuestas para cambiar la ciudad. Bueno, podremos discutir algunas, podemos estar en contra de otras, pero sí me gustó de esta campaña... O sea, como que te deja más enfocarte en el proceso, el hecho de que estés separada de... Sin duda, y me parece que eso contribuye bastante a la democracia y a un proceso de una ciudad que es la segunda más grande del país y que se merece discutir ideas, más allá de todo lo que es la dinámica política, de fuerzas políticas y de fuerzas electorales, que como sabemos no se caracterizan, sobre todo en los últimos tiempos, por la limpieza o por los códigos o porque no haya golpes debajo de la cintura, los hubo, pero también valoro y respeto y agradezco la oportunidad que se dieron las fuerzas y los candidatos para llevar su propuesta, para hacerse escuchar, para ponerla sobre la mesa y discutirlas. Estaría faltando, me parece, algo que ya, no sé, tenemos que hacer un acuerdo general o una ley o algo, me parece a mí, ¿no? Tiene que haber un debate de candidatos obligatorio. Para mí, ¿no? No sé. Sumaría, no sumaría, pero digo... Brevemente, los debates que hemos tenido no han sido... No han sido muy constructivos, decís vos. Eso digo nomás. Milagros, ¿cómo lo viste vos? En relación a los debates, la verdad es que estoy estudiando... Si querés hablar de la campaña, ¿cómo venís siguiendo ahora? No, en relación a la campaña creo que sí las propuestas han sido muy claras y que hay una evaluación de la gestión actual sobre la mesa. Martín Yashora tuvo un muy buen nivel de aprobación en la gestión actual y eso lo beneficia y en ese sentido creo que los dos candidatos están un poco jugando con eso, Paserini tratando de decir, bueno, él hizo las cosas bien, yo soy parte de su equipo, entonces voy a seguir haciendo las cosas bien. Yashora también transmitiendo esa idea. Y De Loredo diciendo, hay cosas que están bien, pero hay otras que hay que mejorar. Entonces, la narrativa de las dos campañas va un poco en... Lo de la gestión va bien, pero hay cosas que se pueden seguir haciendo y creo que ahí en el transporte, en la seguridad es donde apuesta De Loredo y a su vez Paserini asentándose sobre las cosas que se han hecho. A diferencia de otras campañas, creo que en esta hay mucho de la campaña racional sobre lo bueno de la gestión y lo malo de la gestión que está muy presente. O sea, el barro se habría visto en las últimas dos semanas. Sí. Porque suele entrar antes en la campaña. Juan. Bueno, yo difiero de que haya habido barro y golpes debajo de la cintura. Yo creo que lo que ha habido fue el reclamo del arco político a una situación concreta de dos causas judiciales que involucran a dos candidatos de Juntos por el Cambio. De situaciones actuales. Es más, creo que el hecho de que no se hayan difundido las imágenes del allanamiento a la casa de la familia del concejal Cesarotti, donde funcionaba una especie de fábrica de afiches del candidato de Loredo... Cesarotti, vamos a aclararle, la gente que nos está viendo, que por ahí no conoce, es el candidato que va en el noveno lugar en la lista de Loredo. Que seguramente va a ser concejal. Seguramente va a ser concejal si gana la... El próximo 10 de diciembre si finalmente el Consejo Deliberante aprueba sus pliegos. Recordemos que los cuerpos legislativos tienen que aprobar los pliegos de sus integrantes. Dicho esto, me parece que el hecho de que la justicia de Córdoba, que tiene imágenes del allanamiento, las imágenes que toman las cámaras GoPro que usa la fuerza policial antinarco en sus cascos, y que el periodismo de Córdoba, que tenemos esas imágenes, no hayamos mostrado esas imágenes, habla muy bien de la justicia, en el sentido de que no se está prestando a una operación política, sino que está transitando una causa judicial que tiene de trasfondo, no a de Loredo, sino la vinculación de uno de sus candidatos. Sino la vinculación con una importante banda de narcomenudo en Córdoba, una de las bandas más peligrosas. Recordemos que en el mismo operativo, no en el mismo lugar, pero sino en el mismo marco del operativo, que fueron allanamientos simultáneos, a uno de los apresados se le secuestran un arma poderosa con las... Adolfo seguramente es más experto, me corrige, no por sus antecedentes, sino por su sapiencia del tema. Munición de punta hueca, que es una munición muy pesada. Digo, todo esto habla muy bien de la justicia, y creo yo que habla muy bien del periodismo. Allanamiento que se hizo el 8 de junio. El 8 de junio, que la policía, el Ministerio Público Fiscal no informó la identidad del candidato, o de la vinculación del candidato. Fue algo que surge luego, surge luego porque el lugar allanado era un histórico búnker del radicalismo y de Rodrigo de Loredo en particular, en el barrio Marqués de Sobremonte. Entonces todos los vecinos se dan cuenta, sabían, había carteles en la puerta de la casa. Es decir, trasciende. Y yo creo que hay que, en este caso, creo que la justicia no se está prestando a ninguna operación política. Y el otro caso, una causa federal que está en mano de quizás el fiscal federal con más antecedentes y currículum que tiene la provincia de Córdoba, que es Maximiliano Iravedian. Una causa donde, aparte que está procesado, y es decir, se han pasado varias instancias, con instancias de control, de acusación, etc., que hace el proceso judicial bastante complejo. Es una causa que, aparte, tiene un capítulo de lavado de activos. Estás hablando de la que involucra a la estudiante de la concejal, a Jessica Roberto Yapura, a la pareja de Jessica. A su pareja. Entonces me parece que ambas causas tienen poco de operación y sí tienen mucho de información y yo creo que la ciudadanía se merece esta información para mí. Lo digo sinceramente, no ha habido golpes bajo la cintura. ¿Qué te pareció la respuesta del candidato? Mala. Cuando se conoció eso. De Rodrigo de Lóredo, puntualmente. Mala. Creo que... Pero bueno, esto es una opinión muy personal y me gustaría que se aplicase la misma... Creo que en el mismo hecho, idéntico hecho, en un espacio político distinto, de Lóredo le hubiese reclamado a su oponente lo mismo que sus oponentes le están reclamando a él. Y creo que esa sería la doble vara que deberíamos transitar en esta campaña. Sí, incluso, a ver, el primero que creo sale a tuitear eso o a darlo a conocer, le da como poca fuerza a la acusación porque es Diego Casado, que justamente es concejal del oficialismo, y que le achacan, que tenga la vinculación con Darío Cáceres por ser defensor de Darío Cáceres en una causa de narcotráfico. Es así. Corregime si no. Bueno, después cuando la acusación toma otro carice, me parece que... Es así, pero la política que haga lo que quiera con eso. Claro. Estamos hablando de que las instancias judiciales y las instancias periodísticas, si cabe el término, que difunden esto, no se prestaron operaciones. Lo que hicimos los periodistas que seguimos el caso fue confirmar la información, chequearla con varias fuentes, y hasta no tener cierta certeza de que lo que se estaba contando era verosible, que había pasado, y que era realmente el relato coincidente con lo que había ocurrido en la realidad, bueno, hasta ese momento no se publicó, por eso se demoró a veces varios días en trabajar esto. Hicimos eco de un tuit de Diego Caso de ningún otro político, más allá de que la información no ha estado circulando. Pero volvamos que estas son dos causas judiciales. No estoy diciendo que estén... Y el fuero, y hay que decir algo que el fuero... Era la referencia de la fuerza que tomaba la denuncia pública, mediática. Y sin entrar en el fondo del narcomenudeo y de las cuestiones que tienen que ver con el consumo personal. Hay que reconocer que el fuero de narcomenudeo de Córdoba tiene una altísima tasa de juicios abreviados, habitualmente por la contundencia de la prueba, reitero esto, sin que eso anule el debate si muchas de esas causas no cortan el hilo por lo más delgado y en otras no. Bueno, en este caso tiene ese antecedente favorable el fuero antinarco que tiene una altísima tasa de resolución positiva respecto de las acusaciones y las imputaciones que finalmente terminan en condena. Milagros, vienen midiendo ustedes, bueno, vienen haciendo trabajos, en la consultora calculó semana a semana, van viendo el humor social y demás. ¿Estas cuestiones impactaron o impactan de alguna manera? En estas elecciones locales no estamos haciendo mediciones pero veníamos viendo en la provincia que la seguridad era uno de los temas más importantes, de hecho una de las propuestas más importantes de Loredo está asociada a la seguridad y en ese sentido creo que le juega en contra todo esto que sucede, también con la idea de la transparencia, la ficha limpia, que es un proyecto que el radicalismo ha presentado en distintos lugares o Juntos por el Cambio ha presentado en distintos lugares y en esa línea creo que hay un descontento generalizado con la política y con también la vista gorda que hace la política en muchos casos a la corrupción, al narcotráfico, a la inseguridad y en ese sentido eso que aparece también se da en esta campaña. Ahora, ¿cuántas personas están informadas efectivamente sobre esto que está sucediendo? Teniendo en cuenta que el 23% como decían hace un rato y el 11% no conocen a los candidatos principales, es muy difícil, este tema es un tema que termina quedando como en muchas campañas sucede dentro de un mundillo político que se entera pero que en la práctica no tiene tanta influencia sobre el voto porque el voto va en general no hay que cantar victoria pero en general tiene otros componentes que lo hacen, es mucho más emocional, mucho más ideológico, van a haber otras cuestiones en juego que creo que son las que efectivamente van a estar poniéndose en los comicios. ¿Y qué va a jugar acá? Por ejemplo, a ver, vos tenés hoy una precandidata a presidente que viene a apoyarlo a De Loredo, que están en una plaza en Barrio San Vicente, después vamos a hablar sobre lo que se dijo o no, además. el gobernador Schiaretti que volvió de Estados Unidos y ahí nomás se puso de vuelta la campaña al hombro de Passerini, o sea, dos gobernadores apoyándolo a Passerini, porque el gobernador actual y el gobernador electo apoyándolo en el tramo de campaña. ¿Juega eso o es como decía Adolfo, bueno, se despejan las cuestiones y se va más a lo municipal? No, yo creo que va a ser importante y que hay una jugada por lo menos desde el oficialismo en tratar de que el acompañamiento de Schiaretti y de Schiaretti no solamente como gobernador sino también como candidato a presidente impulse también la candidatura de Passerini que es una figura poco conocida en general, ahora aumentado en el último tiempo, pero que la gente no sabía muy bien quién es y entonces este acompañamiento de figuras grandes le da cierto peso que no tiene por sí mismo sino por ser parte del equipo de y eso es lo que están tratando incluso te diría hasta hoy de instalar en la ciudadanía. Adolfo, digo, el 26 de junio inmediato posterior a las elecciones provinciales fue el candidato derrotado de Juntos por el Cambio el que habló y denunció el tema de la droga y compraron votos por droga y demás. Se volvió en contra de eso y ahora le está pegando duro a la propia coalición, ¿no? Sí, yo por ahí apuntaba eso cuando hablaba de los golpes debajo de la cintura porque bueno, la denuncia en ese momento de Luis Juez diciendo que habían comprado votos es una vieja muletilla este voto a cambio de droga. Convengamos una cosa, el 26 de junio prácticamente empezó la campaña para la Intendencia el día posterior a la elección de la droga. ahí lanza un primer golpe bajo muy fuerte, indemostrable e incomprobable. Yo coincido con lo que dice Juan Manuel sobre el proceder de la justicia tanto provincial como federal. En estos casos está clarísimo que trabajaron con la seriedad y la pulcritud que hace falta en procedimientos de este tipo. A lo que yo apuntaba era un poco esto, pensando en el candidato perdedor ni bien empezó la campaña municipal acusando al oficialismo de canjear votos por droga y después el uso que hicieron los candidatos y los partícipes de la campaña del oficialismo enrostrándole esta otra cuestión a su rival. Digamos, si bien yo coincido con que este tipo de cosas no son permeables al tejido social en el sentido que la gente no anda calculando cuántas causas de narcotráfico tiene cada uno de los candidatos concejales para ver a quién vota sino que se ven influenciados por estas cosas, otras cosas, sí tengo la sensación de que esa invitación al barro que cursó Luis Juez ni bien terminaba el proceso provincial de algún modo se vio otruncada o interceptada por la situación judicial que hacía poco conveniente a esa fuerza política llevar la discusión a ese sector. Digamos, si a vos tu líder político dijo que canjean votos por droga y a las pocas semanas tenés un candidato a concejal que pasa todas estas cosas y medio como que hay una contradicción y desde ese punto de vista esos golpes bajos con los que arrancó la campaña no tuvieron mucho lugar porque no les convenía a ninguno de los dos. Me da la sensación. Mira, te voy a mostrar, ayer estuvo aquí en este mismo programa en Redacción Abierta los lunes el espacio lo conducen los compañeros de Perfil y justamente hablaba de Luis Juez y daba una definición que a ver extraña por sobre lo que es el voto en la ciudad de Córdoba y de cómo se puede ganar el voto en la ciudad de Córdoba. Creo que va en este sentido también vamos a ver también cómo los dos postulantes a la gobernación se están metiendo de lleno en la campaña bueno, Luis Juez hablando ayer aquí después vamos a ver a Yaryora también hablando hoy en un acto en Barrio Los Artesanos pero mira lo que decía Luis Juez ayer aquí en este mismo piso. Ganamos 13 departamentos hicimos una gran elección y no tengo ya hasta la altura del partido lo digo con sinceridad me faltó 10 días una semana en la capital para recorrer la capital se ha vuelto complicada lo digo ahora para que ustedes no digan porque lo voy a repetir hasta el hartazgo han construido una pequeña matanza en la ciudad de Córdoba vos ganás 14 barrios y tenés que hacer una gran diferencia en el interior 14 barrios es complicado porque han armado yo ¿qué quiero decir? estoy hablando de algo que no conozca esta capital es la que saqué 60 y pico de puntos no hace mucho tiempo atrás entonces digo pero hay un entramado complejo delicado difícil que va a ser muy difícil porque van a ser casi 29 años y pico casi 30 años de un mismo gobierno creo que no es la primera vez que Luis Juez dice que han conurbanizado Córdoba es complicada la verdad la verdad que me parece que es un concepto jodido autoinculpatorio de algún modo y que no se basa en ningún dato de la realidad esta ciudad está repleta de sectores ABC1 que lo que dice Juez esconde todos sus prejuicios todos sus prejuicios y todos sus fracasos también y todos sus fracasos porque si dice que sacó 65% y la ciudad de Córdoba le dio la espalda tardió digamos por 8 puntos más o menos si 7 o 8 puntos en la elección de gobernación que lo explique yo no me metería en ese análisis porque se termina complicando a sí mismo además la idea de que el peronismo viene gobernando hace 30 años no funciona en la ciudad de Córdoba donde la historia es otra donde venimos de 4 años únicamente de un gobierno peronista el anterior también tenía su falencia y eso es lo que le permitió a Char Yorra tener tal nivel de aprobación entonces me parece que ese relato no pega y que de hecho como aparecía antes esta idea de bueno a De Loredo la campaña de juez no fueron en conjunto fueron completamente paralelas y De Loredo vino haciendo campaña previamente y sin embargo no fue tanto el vínculo con juez porque no le servía porque le restaba más de lo que le sumaba hoy estuvo Luis Juez acompañando a Patricia Burrich y a Rodrigo De Loredo en San Vicente estuviste ahí digamos bueno mostraban un poco digamos del acto del contacto con la gente dijo algo Patricia Burrich sobre estas referencias a los concejales que van en la boleta de Rodrigo De Loredo no dijo que no tenía información del tema y evadió la pregunta digamos algo que se va a meter también en la campaña nacional una vez que pase el 23 de julio habrá que ver habrá que ver qué pasa habrá que ver cómo se acomoda Córdoba respecto por ejemplo Luis Juez ayer mandó a su a su mesa chica a su hermano Daniel a su hijo Martín a Walter Nostrala a María Fernanda Leiva a una reunión con Álvaro González que es el armador de Rodríguez de la Reta para el interior es decir todo indica que Luis Juez va a jugar con Rodríguez de la Reta en la interna por lo menos el juecismo duro va a jugar ahí abiertamente no dijo eso había dado libertad de acción si la libertad de acción pero mando a mi hermano a mi hijo y a mi mesa chica a jugar en un lugar es una libertad de acción bastante no es una apuesta a las dos canastas también si pero en la otra canasta en la otra canasta en la canasta de Patricia Bullrich no estás poniendo la misma cantidad de huevos ¿estás seguro? si evidentemente la parte el grueso de la mesa chica de Luis Juez está jugando después de la foto de ayer está jugando con Rodríguez Larreta quisiera decir una cosa de la campaña provincial a mi me parece que estamos en un escenario esto denota mi edad ¿no? muy similar a la de 1998 denota mi edad en esa campaña Ramón Mestre vamos a decir 1998 que se adelantaron muchísimo las elecciones así es en esa campaña Ramón Mestre había recibido el gobierno en llamas literal la casa radical quemada la provincia sin dinero con un bono de una cartulina con que se pagaba y tres años y medio después había apagado el incendio había ordenado las cuentas había reactivado la obra pública y apostó a la gestión Mestre dijo en esa campaña que no le hacía falta hacer campaña porque su campaña era la gestión y apareció un José Manuel de la Sota por tercera vez e hizo una promesa rebaja de impuestos una promesa me acuerdo y esa promesa lo hizo gobernador y hay otra enseñanza que nos deja de la Sota en la campaña de 2015 cuando va por la última gobernación y ya había un impulso de Schiaretti perdón 2011 después de Schiaretti también la oposición muy desordenada muchos le decían que no hiciera campaña que digamos que apostara a la continuidad y de la Sota saca de la galera a las para la educación boleto educativo gratuito vuelve a una propuesta que va a impactar directo en el bolsillo de la gente y gana la elección hay que aprender mucho de las campañas porque pueden cambiar las tecnologías pueden cambiar muchas cosas pero me parece a mí que el corazón de la campaña sigue siendo lo mismo hay que ofrecerle algo al votante porque si no el votante lo que ya hiciste ya lo cobro mira hoy hace un ratito nada más estaban bueno obviamente el gobernador Schiaretti precandidato a presidente volvió a Estados Unidos y se metió de vuelta de lleno en la campaña de Daniel Passerini fueron a barrio los artesanos y se mostraron juntos los tres Yarjora Schiaretti Passerini y hablaban sobre un tema que bueno se metió también en la campaña de la gobernación y se mete también esto de las policías municipales o el traslado de efectivos ¿qué decían? este es uno de los barrios que se transformó gracias a la obra que hizo el gobierno de la provincia junto a la municipalidad se hizo cordón cuneta se trajo el agua potable las cloacas el alumbrado se ordenó un barrio que ahora necesita el paso que sigue que es el asfalto que hoy venimos a comprometernos y a mostrar a la gente que esta forma de trabajar en conjunto en equipo el gobernador Schiaretti con Martín Yarllora le ha dado grandes resultados a la ciudad y este equipo tiene que seguir transformando la ciudad porque falta muchísimo por hacer a la ciudad le faltan cerca de 4.000 cuadras de asfalto y la forma de poder llegar a ellas es teniendo una administración ordenada siendo responsables y trabajando en equipo nosotros sabemos que la única garantía de eso es que Martín ya es el gobernador electo y yo que soy parte del equipo voy a ser el próximo intendente Córdoba necesita que este equipo siga haciendo cosas pero el equipo más grande los mejores jugadores de este equipo son los vecinos y las vecinas de cada barrio que confían que se sienten representados y sobre todo se sienten visibilizados estos barrios en anteriores gestiones no estaban siendo considerados eran lugares que se llamaban asentamientos y hoy con mucho orgullo son barrios tienen identidad y hoy con el gobernador nos comprometimos a seguir trabajando hacer el asfalto y hacer las escrituras que son lo que va a garantizarle el derecho a esta gente a que sepa que este lugar es de ellos para siempre el tema de la seguridad se ha metido de lleno en la campaña hay otra propuesta que habla acerca de transferir 10.000 policías de la provincia a la capital o a la ciudad es una propuesta totalmente demagógica y tirada de los pelos porque claramente no han conseguido nadie que pueda defender esa propuesta porque a ver yo le explico a los vecinos primero no necesitamos crear más seguridad con lo cual yo voy a incorporar más policías si yo paso los policías a cada una de las ciudades porque imaginate si Córdoba quiere 10.000 Villa Allende va a pedir 10.000 Malagueño va a pedir otro nos quedamos sin policía provincial eso bueno me imagino que los delincuentes deben estar muy contentos porque vos imagínate que si toda la policía la pasaba a las ciudades ¿quién persigue justamente el delito provincial? nadie el que se pasa de una ciudad a la otra hay estado parte de lo que decían en esto que se ha colado a mí me preocupa como se ha colado tanto en la campaña provincial como ahora más efectivo menos efectivo nada más digo me parece muy chato el discurso sobre la seguridad o no no sé qué les parece a ustedes sí yo tiendo a coincidir con lo que dice un poco Jarzor ahí la municipalización de las policías digamos no funciona en ningún lugar en Argentina digamos no está implementado funciona en algunos lugares del mundo con dudosos resultados y además con una implementación muy difícil y con una interrelación muy costosa y muy complicada ahora me quedé pensando un poco en lo que dijo Juan recién sobre cuál es la propuesta central de la campaña cuál es el eje y está claro que va por ahí combate la inseguridad claro que la apuesta que hace de Loredo es ir justamente a donde más le duele hoy por hoy al vecino lo que está al tope por ahí de las preocupaciones que no no es el asfalto probablemente quizá el tipo que tiene la calle de tierra y se liana todos los días sí pero en la generalidad no que no no son las UPA porque bueno yo voy a un hospital que eso está bien son importantes pero no es lo que me hace ganar una elección pero si esta discusión sobre la seguridad me da la sensación que está bien detectada pero está lanzada con una propuesta que te obliga a decir que es inviable y justamente esa es parte me parece de la estrategia lo que hace de Loredo es empujar al actual oficialismo a decir lo que usted propone es inviable y luego acusarlo de que no quiere resolver el problema digamos como jugada me parece interesantísima en la política agonal en la política de disputa por el poder ahora como propuesta de seguridad como propuesta de fondo y de hecho cuando de Loredo lanza ese spot diciendo la policía ha sido puesta en manos de los políticos que no saben nada sobre el tema y se han dedicado por eso yo opino que hay que hacer esto o sea en el mismo spot estaba la propia contradicción acusando a los otros de hacer política con la policía y para eso pidiendo la policía para el mismo digamos ya desde su génesis tenía una contradicción bárbara lo que si me parece un acierto estratégico comunicacional discursivo en la campaña que la pone a la defensiva a la provincia diciendo no se puede pero no teniendo nada para ofrecer a cambio si recordemos también que en la campaña provincial se coló esto de que las dos fuerzas pedían la bajada del ejército a las calles la modificación de la ley de seguridad interior y la bajada del ejército a las calles con uno u otro tenor fue una de las promesas de campaña de Dardora que lo va a impulsar él cuando sea gobernador me sumo a lo que dice Adolfo y siempre me gusta hacerme esta pregunta vuelvo a denotar mi edad ¿le dejarías la policía de Córdoba a Germán Cámeras? ¿que hubiese pasado digamos cuando se plantea una propuesta de este tipo me parece que hay que ver mucho más allá del ombligo de uno mismo si abrimos esta brecha como sabemos que supongamos que gana la elección de Loredo y que de Loredo es el mejor intendente que ha tenido Córdoba en la historia ¿quién será quien suceda de Loredo? y si nos toca un Germán Cámeras que parecía que iba a ser el mejor intendente de la historia de Córdoba y después no es hay que tener mucho cuidado con abrir estas brechas porque puede salir mal les agradezco a los tres milagros quedamos ahí con ganas de hablar porque la verdad es interesantísimo el tema y bueno veremos las cartas están echadas el próximo 23 de julio obviamente haremos transmisión y operativo de elecciones por aquí por todos los medios de los SRT ahora si nos vamos a la primera pausa y a la vuelta hablamos sobre algo que por ahí lo pueden también charlar en casa celulares y niños edades a la que empiezan los niños y cómo afecta esto o no a nuestros pequeños y para hacer también una autocrítica todos creo pausa ya venimos